muy buenos días parceros y parceras yo soy cristian castro y bienvenidos a mi canal retro anime espacio cr bueno pues como ya saben que vamos a hacer una serie de este juego entonces pues vamos a seguir con la segunda parte un capítulo más de The Walking Dead Sea and Son por supuesto que está muerto después de ese tiro que le acabamos de pegar en la cabeza o sea mírenlo tiene la cabeza destrozada no puede estar vivo bueno vemos que en el fondo también hay como alguien no este tipo vive en el piso no estoy persiguiendo a unos zombies y uno caerse no jodas este tipo definitivamente vive en el piso bueno vemos que pasamos la valla aunque no creo pues que los zombies no puedan pasar eso es eso de madera bueno se distrajeron con unos tiros y quedamos como en una casa si precisamente en el patio trasero de una casa vamos a investigar todo nuestro alrededor a ver que podemos encontrar una casa en el árbol una tetera tazas para té bueno al parecer no hay nadie allí vamos a ver qué más podemos encontrar en pleno apocalipsis zombie con una pierna mala y se va a poner a nadar no jodas bueno por allá hay una puerta pues todavía no voy a salir vamos a entrar a la casa a ver qué hay ahí adentro esperemos que no vayan zombies i wonder if anybody's home hello anybody home i need a little help si por favor no lo vayan a hacer no disparen vengo herido para que me disparen vamos a comernos una frutica jaja no puede ser bueno mensajes en el teléfono cuadros, cosas, ventana, ventana televisión vamos a ver si de pronto no, no podemos ver bueno vemos que aquí vivía un niño y obviamente pues el pito que está sonando debe ser del teléfono bueno tres mensajes nuevos sí, vamos a leer los mensajes tres nuevos mensajes mensaje 1 levanta a 5.43 p.m. hey Sandra, this is Diana we're still in Savannah Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel so we had to get him back to the ER and have it checked out anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight so we're staying an extra day thanks so much for looking after Clementine and I promise we'll be back in time before you have spring break message 2 left at 11.19 p.m. oh my god, finally I don't know if you tried to reach us all the calls are getting dropped they're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta please, please just leave the city and take Clementine with you back to Mirrietta I've got to get back to the hospital please let me know that you're safe message 3 left at 6.51 a.m. Clementine, baby if you can hear this call the police that's 9-1-1 we love you we love you we love you we love you we want to search for everything, let's see what we can find inaudible Obviamente agua que nos hacía bastante falta No hay nada mejor que tomar agua después de un accidente Walkie talkie I'm not a monster Good What's your name? I'm Clementine This is my house Hi, Clementine I'm Lee How old are you? Eight And you're all alone? Yes I don't know where anybody is How old are you? I'm 37 Okay Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra They're in Savannah, I think Where the boats are? Are you safe? I'm outside of my treehouse They can't get in That's smart No puede ser, otro zombie Ah, zombie Ok, mi zombie No, este tipo es la peor, no Este tipo es la peor taja del mundo Pues Peor idiota Mejor dicho, se cae Hasta con la manjita Bájate, bájate Bájate, bájate Pásame ese martillo Pásame ese martillo Por favor Pásame ese martillo Así Muere zombie Muere zombie Muere 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 Listo Se me sucio la ropa, hombre Jejeje Se me sucio la ropa, hombre Jejeje Hi there Did you kill it? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no I think something else did Before me, I think I heard her scream two nights ago Maybe one of the monsters got her Two nights ago? Yeah, that's probably what happened You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now I think that might be a little while, you know Oh Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then What should we do now? We need to find help before it gets dark Yeah, it's not safe at night Let's go Stay close to me Bueno, parceros y parceras Pues Voy a dejar este video hasta aquí Les prometo Después de El 5 de julio Subir videos más largos Sobre este videojuego Pues Hasta el momento No puedo subir videos todavía muy largos Y pues Listo Esto fue todo por hoy Que tengan unos muy buenos días Y hasta luego